hola y bienvenido a esta actualización del cómo empezar con obsidia por qué motivo en el canal tenemos una serie de vídeos que hemos empezado a realizar hace dos años como puedes verlo a continuación gran parte de esto se ha mantenido pero no lo principal o han habido cambios que han ido afectando a todo lo que es obsidia hemos empezado a realizar un vídeo diario durante el mes de diciembre es decir que vas a tener un vídeo continuo toda esta semana y todo este mes donde podrás ver cada uno de estos vídeos llevamos en el canal en total 120 vídeos relacionados obsidia vamos a crear un nuevo playlist y iremos actualizando muchos de estos vídeos para tener una actualización respectiva pero van parte de los plugins aún funcionan correctamente así que sin más damos inicio a esta nueva serie de vídeos sobre obsidia si es tu primera vez en el canal mi nombre es jose moreno cadima conocido en la red como sniffer creador del proyecto snifferlabs.com soy consultor en seguridad informática al mes me dedico al hacking y tengo un gusto especial a lo que es el conocimiento personal y la productividad y es por eso que he creado esta serie de vídeos y además tengo un canal secundario que estamos empezando sobre juegos de rol puesto que obsidian igual nos sirve para ello en este vídeo vamos a hablar sobre qué es obsidian una pequeña introducción como nosotros podemos trabajar con herramienta y posteriormente trabajaremos con lo que es la instalación de obsidian explicar cómo trabajar con markdown la personalización configuración hablaremos sobre los plugins los temas comenzar plugins de terceros que no estén dentro de la tienda y cualquier duda que tengas en los comentarios como lo dice esta frase de david talent tu mente está hecha para tener ideas y no para retenerlas es decir que tú tienes que volcar toda la información que tengas en algún lugar sea una libreta un sistema como obsidian cualquier otro tipo de aplicación que es un segundo cerebro o que es un pkm es un sistema o una serie de herramientas que nos van a permitir organizar almacenar y recuperar información de manera efectiva aquí hago una pausa si para ti por ejemplo pkm 7 el casting o cualquiera de estos no cumple con lo que tú requieres entonces haz con la metodología que estás utilizando se adapte a ti y que cumpla con tu flujo de trabajo al inicio va a ser un poco complicado pero todo es viable y todo es posible según la necesidad que tú tengas que es obsidian es un software de gestión de notas basado en el concepto de vincular notas es decir tener referencia de una nota principal con otra nota que nosotros tenemos su característica principal a la vinculación luego trabaja con markdown que es algo muy utilizado para el desarrollo de documentos e información adicional luego tiene una vista de grafos como lo podemos ver a continuación estos grafos nos permite ver cómo nuestras notas se van conectando quizás alguna vez viste algo parecido a esto con las neuronas es con la conexión de lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro o esto es lo que queremos emular cuenta con una búsqueda avanzada ya que es bastante agradable la búsqueda pero si no estás conforme con este tipo de búsquedas que lo vamos a ver que son básicas hay plugins que nos van a permitir cambiar el uso y es por eso que obsidian es bastante personalizable puesto que tenemos distintos plugins distintos temas para trabajar con el plugin que nos ayuda a hacer crecer inmensamente tienes esta serie de vídeos donde hablamos en algunas bóvedas que hemos ido compartiendo y no te abrumes al inicio va a ser complejo pero poco a poco vas a poder entender y comprender cómo trabajar con obsidian algo muy importante que es multi plataforma al decir que es multiplataforma me refiero a lo siguiente es que es compatible para windows linux y mac tenemos disponible los instaladores y además podemos instalarlo también en nuestros dispositivos móviles tanto en android como en ellos en ellos desde el app store en android desde el google play o descargarnos en la pega aquí hago un paréntesis respecto a los usuarios de linux tenemos disponible app image snap de flatpak en lo personal no te recomiendo que utilices el snap puesto que tiende a fallar el app image es el más utilizado sólo necesitas instalar una vez obsidian posterior a esta instalación no requieres volverlo a instalar ya que de forma automática se va a actualizar posteriormente en el siguiente vídeo vamos a ver a qué nos estamos refiriendo y una opción que recién nos ha brindado la los desarrolladores de obsidian es su web clipper que nos permite capturar la información de manera directa en obsidian puedes ver el vídeo que fue publicado recientemente en el canal contamos con extensiones core que son propias de obsidian las que nos ayudan por defecto y también tenemos de terceros conocidos como plugins de la comunidad actualmente tenemos más de dos mil plugins a fecha actual de diciembre de 2024 obsidian es totalmente gratuito pero si ves en la página en obsidian.md está la opción del precio para uso personal es gratuito solo pagas y lo usas de manera comercial es 50 dólares por usuario y por año adicional a esto tenemos lo que es el paquete de catalyst que tú pagas 25 dólares una sola vez que te dan este distintivo en el foro como también en discord pero no tienes ningún tipo de plus adicional la ventaja principal es que estás colaborando con el desarrollo del plugin yo en lo personal te recomiendo que lo hagas luego de esto tenemos dos servicios que nos brinda los cuales son de pago contando con algunas alternativas gratuitas con sus respectivas desventajas vamos a hablar tanto de obsidian sync como de obsidian publish obsidian sync nos permite sincronizar nuestra bóveda con más de un dispositivo algunas de las principales funcionalidades está cifrado desde inicio a origen tienes un histórico de las versiones para volver a una nota anterior puedes trabajar de forma offline inicialmente y después cuando tengas conexión va a ser la sincronización el anual que son cuatro dólares por mes que nos llegan a cobrar y el mensual que son cinco dólares dentro de esto tenemos dos categorías el estándar y el plus por un vault un giga de almacenamiento cinco megas máximo de cada archivo un mes de histórico del fin de los ficheros por 10 volts 10 gigas en total de todo de todo el storage es decir que tienes un almacenamiento máximo de 10 gigas de estas 10 bóvedas 200 megas de cada archivo un histórico de 12 meses el storage empezamos con una versión estándar que es mensual de cinco dólares o el anual que nos sale a 48 dólares el plus tenemos el anual 96 dólares y el mensual de 10 dólares ahora si yo quiero una versión estándar de un giga podemos tener también la versión plus de 100 gigas que nos sale 192 dólares que esto llega a ser el precio de obsidian si tú decides si quieres trabajar en el canal tenemos una alternativa de cómo realizar sincronización tanto con git como también con herramientas de software libre por si quieres tener esto como una alternativa luego de esto contamos con obsidian publish que es el obsidian publish nos permite tener nuestra bóveda publicada en internet y tenemos dos precios 8 dólares mensuales de forma anual o mensual que pagas 10 dólares por sitio y esto te cobran cada mes cuándo nos sale de forma general vamos a poner por cada sitio que nosotros queremos mensual son 10 dólares y en un anual nos sale 96 dólares que esto es el coste por tener nuestro sitio si te ha gustado este vídeo te invito a que le des un me gusta te suscribas si no lo estás comenta si quieres que hablemos algún tema en particular o algo que no hayamos hablado por favor haznoslo saber te animas wifi si te animas a clip o la descripción